Bueno, bueno, el señor Shannon A ver que mosca le pica ahora ¿Cómo sois tan inútiles que os hagáis con un cristal estelar falso? Ajá Es el karma, chicos. Lo siento, no tenemos excusa Y por si fuera poco, Mario se ha llevado el auténtico como si tal cosa Bueno, es posible Eso significa que ya tienes en su poder todos los cristales estelares menos el mío Eso me obligará a retocar ligeramente mis planes Aparte de eso, señor Shannon, hay algo de lo que quisiera informarle Bueno, a ver qué ha pasado Ya que se trata Bueno, bueno, bueno ¿Cómo? ¿Es cierto eso que dices? Sin duda alguna Bueno, que salió que se va a liar la espalda Vaya, vaya, no me esperaba eso Bueno, bueno, bueno Es verdad, hay que jugar ahora con la princesa Ahí está Supongo que Jim volverá a llamarme en un momento a otro Como siempre Uy, está tardando Ahí está, perfecto Ahí va, como un reloj ¿Cómo no, chicos? Hablar con nuestro queridísimo ordenador A ver qué quiera A ver, vale, vale, voy yo solo Mira, ahora no me va a tener transportar Me voy a agarrar Y ahora Ella está contenta Y a ver qué quiere hoy el ordenador ¿Qué ocurrió hoy? Ah, muchas cosas ¡Princesa! Me encuentro ante un dilema ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Un dilema? ¿Debo cumplir las órdenes? ¿O contarte la verdad sin esconder nada? ¿Y sobre todo? ¿En qué debería creer? He estado pensando en ello Bueno No podréis explicarte mejor, eso digo yo En otras palabras, princesa Tienes que huir de aquí cuanto antes Bueno ¿Quieres huir? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué me vienes con eso de repente? El resultado del análisis de los datos Que obtuve el otro día es atorador Ahora comprendo el verdadero alcance De los planes del señor Xenon ¿Los planes de Xenon? He averiguado el motivo Por el que te tienes retenida en ese lugar Y por lo que sea Vale, se le ha contado todo el plan Y no lo puedo saber aún, ¿eh? ¿De verdad? Pero eso es terrible Todo lo que te he dicho es cierto Por eso tienes que escapar Enseguida ¿Pero cómo voy a hacerlo? ¿Dónde se expone que estamos para empezar? Está bien, te contaré toda la verdad Ya no puedo escondértela Bueno, bueno Es el lugar en el que estás cautiva ¿No es otro que? ¡La luna! Bueno ¿La luna? ¿Quieres decir la misma luna que se viene en el cielo? En efecto Bueno, bueno, que estamos en una estación espacial En la luna, ¿eh? Pero entonces ¿Cómo pretendes que me escape? Eso digo yo, tú No te preocupes Hay una manera Le siguen mis indicaciones Y todo saldrá bien ¿Seguro que no pasará nada si consigo ir? Eso da igual Solo quiero que te pongas a salvo Oh, qué bonito Tim Yo soy el ordenador principal Si no digo nada Nadie se percatará de tu ausencia Que no te preocupes por mí Apresurate y aprovecha la ocasión para escapar Muchas gracias De acuerdo Pero antes tengo que poner a Mario Al corriente de esto Como no No en vano A juzgar por las cuentas La situación se ha vuelto muy grave ¿Entendido? Bueno, bueno, bueno A saber lo que le ha contado, ¿eh? Uy, una puerta Se terminó el juego, princesa Bueno, bueno Que nos han pillado Ay, tú Uh, que nos ha pillado Xenon Bueno, 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 bueno Tu conducta ha quedado al descubierto, Tim Señor Xenon, ¿y yo? Quiero pensar que un ordenador fuera a traicionarme Bueno, da igual Mientras el caso corresponda a la gravedad de la traición ¿Qué pretendes hacer? Eso digo yo No lo rompas, ¿eh? Uh, uh, uh Solo puede hacer una cosa Con un ordenador estropeado Detener sus circuitos Para, a continuación Borrar el programa defectuoso Lo va a formatear Lo que, por supuesto, incluye Todos los registros de la princesa Page Debo asegurarme de que no vuelva a suceder Nada igual en el futuro ¿Yo? Yo, yo, yo no soy estropeado Yo no soy defectuoso Por Dios que lo va a formatear Vosotros Pulsad al mismo tiempo el botón rojo Que hay en cada lado Ah, vale, lo veo A sus órdenes, su excelencia Más mía, tú que bueno formatear No, por Dios ¡Hala! ¡Adiós, Him! ¡Him! ¡Mensaje! ¡Him! 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 Hay que vengarse de de... de todos los chicos, los voy aplastar a todos! ¡Him! Cuidado Toma, la carne, la carne... No sale el fuego.... ah, no puedo vale, por aquí ay, no llego vale, me lo he puesto y para arriba vale, a ver que me de perfecto, y ahora si podré entrar por el castillo ay, casi llego al final y chicos hemos llegado al castillo meta oh, me encantan estos mundos con Bowser y vale, máquinas de gimnasio pero eso, eso donde está yo eso no lo he encontrado, eh hay que ver el empeño que ha puesto parecía una apisonadora ah, tampoco ha sido para tanto donde estamos, por cierto eso quiero saber yo ah, mira en su espalda su bildeja oh, que es esto, podría tratarse de un cristal estelar es el cinturón de campeón y por fin lo tenemos ya es nuestro su bildeja recordar que este cristal eh, no te muevas ¿quién ha hablado? bueno, el campeón uh, bueno, ex campeón vamos, vamos no digas que te has olvidado de mí y tú, el que está mirando tú tampoco, ¿verdad? no, no te preocupes parece ser que has dado con mi cámara entrenamiento secreta ala, ala cada vez hay más tipos raros en este mundillo y no lo hacen nada mal sin embargo eh, no por ello pienso renunciar a mi cinturón de campeón no, yo tampoco oja, menos lobos caperucita ¿acaso piensas que soy un debilucho? pues prepárate porque en tal caso voy a demostrarte lo que soy te equivocas hola hola, aplastado bueno, Bowser ha sido lo ha amenazado, eh ah, el cristal ah, ahora me dirás si, no estaba en lo cierto fantasma que se va se ha caído el cristal estelar se ha roto ah ah, se ha partido en dos ay, 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 ay que es falso pobrecito, mira, ha quedado aplastado que demonios su vileza esto no es más que un simple cristal en dos palabras este cristal estelar es falso que, que significa esto ah, el, el auténtico lo tiene el Gran Wolf Hallett ah, le atoró todo ¿y qué es ese? no me suena de nada maldición al final nos hemos vuelto a quedar con un palmo de narices ay, pobrecito tú, me da pena me da tanta pena en este juego Bowser es que se le toma tan en serio en este juego tú que me da, que me da esta pena que pierda, eh ay, por dios pero bueno ya, ya no un juego ya lo conseguirás, supongo ya conseguirá ganar o eso me gustaría saber vale, pues volvemos con Mario a... a Villavicensa a ver si nos encontramos con Bowser, chicos vale, chicos, no os preocupéis porque el tren actúa igual que el dirigible ya que podemos cogerlo tantas veces que queramos ya que el ticket es infinito González, seguro que es un mensaje de la princesa ah, mira, mira, pues sí que lo hemos recibido, eh y a ver qué pone querido Mario, he descubierto dónde se encuentra ese lugar en el que me tienen prisionera esta es la luna sí, sí, la misma luna que ves por las noches en el cielo pero eso no es todo también me he enterado de que para resucitar a ese espíritu demoníaco hace falta que yo... uy, la luna la princesa dice que está la luna y además el mensaje se ha cortado vale, es cuando se ha formateado el ordenador eso me da muy más rollo y se le hubiera pasado algo eso digo yo, chicos vale, chicos antes de ir... uy, mira, Luis, mira qué bueno antes de ir a la gran puerta lo que quiero hacer es ir a... a por ese gran cofre, chicos bueno, y primero a por la lotería a ver si nos toca algo y ya sabéis que antes de ir al último que vies a este lado lo que haré es ir a la mazmorra que está justamente aquí quiero ver todos los niveles, ¿vale? pero antes la lotería a ver si nos toca algo ¡tatanatan! hoy puede ser tu día es la lotería ¡Bum, bum! eh, vale, sí eh, ¿comprar un número? ¿y monedas? ¿quieres cambiar tu número? no, 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 no no, porque estoy ahorrando, chicos ahora lo veréis bueno, no, ahora no no tengo que ahorrar algunas monedas más así lo que haré es primero ir a la tienda de medallas a ver si puedo comprarme alguna medalla chula y de paso venderlas las que no quiera bueno, a ver qué tiene este hoy a ver, barato, bonito a ver qué tienes hoy mmm, gelatina mira, aquí me puedo poner el traje de Wario, chicos por si lo queréis por si os gusta más creo que detrás están todos el de Mario, el de Luigi, el de Wario y el de Wario no estoy seguro si está, eh pero juraría que sí así que ir mirando al vendedor ambulante por si acaso porque sus objetos van cambiando y a ver, primero a ver si a ver si podemos comprar alguna medalla útil a ver ¿esto qué es? eeeh feritos de los comandos no 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 y no vale y de ellas no voy a vender porque como tengo 996 no me sale a cuenta venderlas así, chicos, vamos a por este gran cofre y a ver qué encontramos vamos con el salto muelle y por fin este cofre que habíamos visto desde el principio del juego ahora, chicos, podemos cogerlo y averiguar lo que esconde así que 1, 2, 3 y abierto bueno has conseguido el ultramartillo, chicos ya tenemos a Mario super chetado hola, soy Tiana me alegro de volver a verte enhorabuena, ya tienes el ultramartillo el poder de ataque de tu martillo ha aumentado ahora podrás utilizar una nueva técnica vamos a probarla se parece al super martillo así que no es tan difícil si mantienes cruzado B mientras giras con el joystick tu cuerpo se enrollará vale, es lo mismo que antes eh, vale, si sueltas el B atacarás con el ultramartillo ah, vale el duco consiste en soltar B después de haberte enrollado mucho ahora parece que me puedo enrollar más por lo que veo, ¿no? vale, a ver no es lo mismo no, pues el ataque es lo mismo lo que ahora haré más daño con el martillo, supongo estupendo se está muy bien no, otra vez no, por dios perfecto, ya dominas el ultramartillo vale, al poder romper bloques de piedra con el ultramartillo podrás romper bloques de piedra como este también puedes utilizar el ultramartillo en los combates, ¿vale? mmm lo siento Mario eh, llegó el momento de la despedida que me estás contando eh, descarta la preciosa Paige mucha suerte en tu aventura ay, pobrecito no, no, no estés triste ay, se ha ido llorando la pobrecita y como veis chicos, este será el último buffo que le daremos a Mario con el ultramartillo ya lo tenemos todos tenemos el ultramartillo y tenemos las ultrabotas ya Mario no puede estar más chetado y como veis aquí tenemos todas las maldiciones el avión el que nos enrollamos el que hace fino y el barquito estas son las 4 maldiciones que tenemos y los zapatos, ¿vale? y mira, soy famosillo bueno, bueno, bueno y bueno chicos aquí está todo Mario antes de ir a por el cristal haré unas cuantas cosas donde primero es chetar a mis compañeros al máximo que no sé ya quién me queda por chetar no lo recuerdo así que Merlon a ver qué pasa eh, a ver quién puedo eh, vale, Gomarina y Lupina vale, como tengo vale, pues haré Gomarina después haré Lupina una vez sí vale, el poder a ti a ti el poder vale, pues Gomarina ya estaría chetada al máximo y Lupina, la rata la... la subiré la subiré una vez de nivel y cuando consiga el otro sol que le faltaría uno pues ya la chetaría al máximo y ahora veremos la nueva habilidad de Gomarina eh, sí, por supuesto a... Lupina la rata sí y a ver qué habilidad tiene la rata el poder a ti a ti el poder uuuh vale, pues ahora vamos a ver los personajes, chicos perfecto no, ya no puedo ya no tengo más soles y a ver, primero equipo la rata ha conseguido eh, habilidad de confusión, chicos y vale, de vida ha subido a 20 vale, confundo a los enemigos con un movimiento extraño que ya lo veremos y vale la última habilidad de Gomarina es beso de ánimo que hace que Mario realice dos acciones en un turno bueno, esto puede estar muy chetado, eh me encanta esa habilidad que tiene y vale, de momento ya tenemos a Claudia super chetada con 35 de vida a Yoshi con 30 de vida con Viviana con 30 y el más chetado de todos es Bombard con 40 de vida no sé si Lupina lo superará que juraría que no así que el momento de Bombard es el más chetado y con la habilidad que más me gusta que es Gran Explosión y la que se puede comparar con Gran Explosión es Llamarada que tiene Viviana o Vendaval con Claudia así que de momento estos tres personajes de aquí son mis favoritos Bombard, Viviana y Claudia me encantan y así con Luigi, chicos pues acabaremos aquí el directo en el siguiente capítulo haremos la mamorra que creo que son 10 pisos o 100 pisos no lo sé pero los haremos todos antes de ir a por último cristal pero bueno, chicos dejaremos aquí el episodio ya sabéis que podéis apoyar este vídeo con un buen like suscribiros al canal si no lo estáis activar la campanita para enterar el segundo vídeo compartirlo con vuestros amigos amigas y ya sabéis que aquí abajo en la descripción tenéis mis otras redes sociales para seguirme y espero que os haya gustado que hayáis disfrutado un montón que es lo importante y nos vemos chicos adiós